Querido por tus labios Quisiste darme gloria, me diste cruel ánimo Al fin pa' mi condena, remedio no a la vez Ahogándome la sangre de esta mortal herida Se destruyó mi vida, también mi corazón Voy cruzando los mares, en lágrimas de angustia Tan solo me acompaña la nave del dolor Perdido entre las sombras Seguiré mi camino Buscando otro cariño Pa' volver a empezar Pagaré por el mundo Sin rumbo y sin destino Y aunque me sea imposible Yo seguiré buscando y lo habré de encontrar Perdido entre las sombras Seguiré mi camino Buscando otro cariño Va a volver a empezar Va a volver a empezar Y aunque me sea imposible Yo seguiré buscando y lo habré de encontrar Perdido entre las sombras